Dale No tengo ganas A novelas No puedo ganarte sin ti Pero tampoco tengo No tengo ganas No puedo ganar No puedo ganar No puedo ganarte sin ti No puedo ganarte sin ti Pero estoy en casa No puedo ganarte sin ti No podía ganarte diciendo Todo el día No podía también Tratar y no traje No podía ganarte sin ti Y no hay gente que quita Si está vacunando No quiero ganarte sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 no se si se escucha la voz grabandi grabandi que seguimos? grabandi zappondio 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 osea me va a salir lo que me sale me encanta la mezcla porque no va a ser nirvana hacer zappo otro eh todo de rock internacional nacional de la gente a todos los novios el principio no es tosia yo no soy ah por lo menos por mi parte y te voy a hacer una presa y doy no y todo doy n doy 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 ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Silencio Silencio Alguien se levanta, no abre la ventana Pensaba de algo que no busco en el cielo Silencio 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 Va a sentir un baile de fuego al fin Con la misma mujer que se ve en el suelo Silencio 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 ¡Gracias! 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 ¡En los cielos de México! Muchos me lo canto como para Que a ti me llenarles ¡Gracias por detalle! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya hace un silencio! ¡Algada por los más ciencias! ¡Y no hay nada hacia atrás! Hoy que mi corazón, la estrecha es silencio, por la luz de tu, me da la luz de tu amor. Esta sí es toda buena. Después de última hacemos la versión rockarroll y listo. Solo hoy. Solo hoy. Solo hoy. Lo siento hoy. Música. 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 Me voy con tu tiempo, mas solo me siento Pero siempre voy con tu amor de la vida, a mi perdón Me voy con tu amor, me voy con tu amor Me voy con tu amor, me voy con tu amor Me voy con tu amor, me voy con tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya vendieron todo y mañana... Por eso, ya todo hace 5 meses ponerle que ya se sabía la fecha. Y ahora que me acuerdo que la semana pasada, cada corazón me dijo No, voy a retirarme de entrada. Si tienes que acomodarme las cosas, bueno, no soy mucho. Y viste, me lo hacía de entrada y que no te va a gustar. No, me está jodiendo. Si, que se yo, fuimos y estaba en mis... Porque vos las comprabas online y después tenías que ir a retirar el ticket. Como si fuera en la cancha. Si. Pa, es la cancha. Y... ¿Cómo se llama? Y nada, viste... Viste que fueron que había, boludo, cola, pero... 3 cuadras. Para retirar el ticket, para rendir la entrada. No, que buena onda. No sé, creo que las pagó... Las entradas estaban... 2.30 estaban las todas. Si, 2.50 me se las pagaron. Yo tengo una idea que... No sé si es para la fecha y la de mañana. Claro. Pero... Vendieron todo y... Pusieron una fecha más porque... Fue impresionante lo que se vendió. Si, si, nada mal. Che, este menudo... Que la idea. Y también, bueno... Si, 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 si... y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!